¿Qué tal amigos? Buenas tardes, que nos siguen a través de nuestra plataforma digital del noticiero Retalteco. Pues a esta hora se nos acaba de informar, según pues información preliminar, que había persecución policial por el robo de un camión sobre la ruta CA2. Acá estamos ubicados ya para poder llevarle a ustedes la información a través de nuestra plataforma digital. Así que pues acá justamente donde está este arco que acaba de colocar la SAT hace un mes aproximadamente, se encuentran varios agentes de la Policía Nacional Civil. Vemos que ya pues se ha montado una motocicleta a la patrulla. Vean ustedes, hay una motocicleta ya que ha montado a la patrulla. Se encuentran también 12 jóvenes. Al parecer son dos menores de edad. No sé si sea así, pues, la información falta confirmar. Ahí le estamos llevándose la información. Esto es acá sobre la ruta CA2. Acá por el Conacaste. Nuevo San Carlos Retableu, pasadito de la entrada del municipio de Nuevo San Carlos. Ahí usted puede observar. Ya se encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil. Quienes pues se han detenido a dos jóvenes. No sabemos realmente el motivo, la causa exacta, el por qué ellos pues han hecho la detención. Y pues así mismo han decomisado la motocicleta. Ahí usted puede observar. Ya la tienen en la unidad REU 079, la que está acá en el lugar. Y la REU 100, la que está acá en este lugar. Así que pues estamos ubicados sobre la ruta CA2 a esta hora de la tarde. Pasadito de la entrada del municipio de Nuevo San Carlos Retableu. Donde le estamos llevándose la información. Pues como le decía, pues nosotros venimos al lugar porque se había informado de la persecución policial por un camión que se habían robado. Así que pues ahora estamos acá desde el lugar, justamente pues pasando por esta zona. Pues observamos que han detenido a dos jóvenes. Dos jóvenes. Ahí usted puede observar en la imagen. Pues tienen a dos jóvenes ahí. Ahí los agentes de la Policía Nacional y Civil. Ahí tienen una interrogación a estas personas. La cual se conducían a bordo de esta motocicleta Pulsar color negra. Ahí usted puede observar la información que le estamos brindando a través de nuestra plataforma digital. de el noticiero Retalteco. También estamos en vivo a través de Publiverse. Los amigos de Publiverse que siempre ahí están llevándole la información. Y sin duda alguna, pues gracias a usted por estar compartiendo. De esta nota, gracias a ustedes. Vamos a agradecer ahí para quienes van a compartir. Para quienes van a dejar sus comentarios. Recuerden siempre darle like a nuestra transmisión en vivo. Así que pues ahí podemos observar. Tienen detenido a dos jóvenes. Ahí los están interrogando en esos momentos. Corrobando datos también los agentes de la Policía Nacional Civil. Esto es acá sobre la ruta CA2. Sobre la ruta CA2. Ahí usted puede observar. Estamos ya ubicados. Donde pues le ha hecho la detención a estos dos jóvenes que se conducían a bordo de una motocicleta Pulsar. Así que pues no sabemos la causa o el motivo exacto por la cual se le ha hecho la detención a estos dos jóvenes. Las cuales pues tienen acá los agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, se había... Se sabe de que fue robado un camión a la cual pues se le estaba dando persecución por parte de los agentes de la Policía Nacional. Salud para Víctor Vicente. Ahí estamos nosotros pues llevándole la información de todo lo que acontece en el departamento de Retableu. Y pues volvemos a repetir una vez más la información pues que se tenía hace un momento. De que se habían escuchado balazos acá en Tienda Los Ángeles, acá en el Boulevard Centenario. Vecinos pues según informaron de que se habían escuchado detonaciones de armas de fuego. Y así mismo se estaba dando persecución por parte de la PNC sobre el Boulevard Centenario. Porque principalmente se han informado de que se habla de la prisión a un camión que ha sido robado. Ahora pues acá no sabemos qué fue lo que sucedió exactamente. Solo logramos pues observar. No queremos confundir la información. Le decíamos en un momento de que teníamos aviso de que se habían escuchado detonaciones de armas de fuego sobre el Boulevard Centenario. Y así mismo Policía Nacional Civil estaba pues en persecución de un camión que se había reportado de robo. Y pues nosotros decidimos venir al lugar ya que vimos pasar varias unidades policiales. Nos encontramos ya pues ubicados acá sobre la ruta CA2 pasando la entrada de Nuevo San Carlos Retableo. Acá más conocido como el Conacaste de Nuevo San Carlos Retableo. Y acaba de ser amigo, dice aquí en Tienda Los Ángeles, dice Anthony Chuk. Bueno déjenos un comentario de qué fue lo que pasó realmente. Para menos tener información amigo, le agradecemos bastante. Por esa fina sintonía. Y pues ahora al venir acá a este lugar nos hemos percatado pues que agentes de la Policía Nacional Civil han capturado a dos jóvenes. La cual pues también le han decomisado la motocicleta. Ahí usted puede observar. La moto ya se encuentra en la palangana de la unidad REO 079. Ahí está la motocicleta Pulsar. Ahí usted pues si usted identifica pues a esta motocicleta. Vean. Ahí estamos llevando a usted la información. No sabemos qué fue lo que sucedió realmente en lo que se tiene acá en el lugar. Solo podemos observar que pues hay dos jóvenes que están retenidos en estos momentos. Bueno ahí está la información. Anthony Chuk, gracias por corroborar ahí y apoyarnos con esos datos. Ya que pues creo que al parecer sí es confirmado que se escucharon balazos en tienda Los Ángeles. Pero no sabemos ahora pues al parecer quizá los jóvenes solo puedan ser sospechosos. Pero no queremos como decía pues confundir la imagen. Bueno al parecer. Esa es la información que le estamos trasladando a través de nuestra plataforma digital. Gracias por esa fina sintonía. Acá estamos ya ubicados. Gracias a usted, gracias a los amigos de ahí. Alex Férez, hola, buenas tardes. Dice, gracias por estarse conectando a través de nuestra plataforma digital. Para aquellos que se empiezan a conectar. Pues una vez más vamos a reiterar la información. Déjenme comentarle, amigos, de que hace unos momentos se dio pues aviso de un furgón. Que pues había sido robado. Por la cual se estaba ya dando persecución policial. Oigan, Tomás, buena transmisión. Dice, siempre con cuidado. No, gracias hermano. Ahí siempre llevándole a ustedes la información. Bueno, pues déjenme comentarle. Ahí sí que usted puede reconocer a los familiares de los jóvenes que están acá pues. Hacerle aviso que acá los tienen retenidos. Como le decíamos un momento, no conocemos el motivo por la cual los agentes pues. Tienen retenido a estos dos jóvenes acá en este lugar. Y así mismo también pues ya han subido la motocicleta a la palangana de la unidad REU 079. Eduardo Reyes, ese puesto que está ahí, hace mucha trancazón. Bueno, así es. Ahí está el puesto de registro de la SAT. Acá pues adelantito de la entrada del municipio de Nuevo San Carlos Retableu. Estamos brindando a usted la cobertura en vivo y en directo. Así que pues comparta la información. Y recuerde darle like a nuestra transmisión en vivo. Así que pues gracias a usted por esa sintonía. Estamos brindando a esta hora de la tarde. Gracias. Bueno, vamos a ir a... Vamos a ir a ver. Bueno, ahí estamos nosotros pero llevándole la información. Al parecer se ha hecho otra captura allá por la escena Texaco. Nos informa en estos momentos. Vamos a ir a ver qué es lo que está sucediendo allá. Así que pues quédense al pendiente. No vaya a pegarse de nuestra transmisión en vivo. Sobre la ruta C2. Vamos a ver si todo esto está pues coordinada con la misma información que se nos había brindado hace unos momentos. Ahí usted puede pues observar. Así que pues vamos a movilizarnos en estos momentos. Ya vamos a ir a verificar si esto es cierto. Bueno, nos acaban de informar de que han definido otras personas allá por la escena Texaco. Solo la ruta C2. Bueno, vamos a ir a ver en estos momentos. Ya empiezan a desplegarse una de las unidades de acá, de este lugar. Vamos a ir a verificar si es cierto. Saludos para cada uno de ustedes. Saludos para Milton Sánchez. Excelente trabajo a los agentes de la policía de la ciudad civil. Quiero que los guarde. Dice Milton. Gracias por esa fina sintonía. Así que vamos en estos momentos a trasladarnos ya hacia lo que es la soledad Texaco. Vamos a ver si esto... Vamos allá hacia el otro punto. Para poder acceder a ustedes la información. Saludos para cada uno de ustedes. Por estar en sintonía a través de nuestra plataforma digital. Ahí compartiendo con cada uno de nuestros seguidores. Vamos ya en estos momentos hacia otro costado. Para ver qué es lo que está sucediendo realmente. Si pues tenga que ver estos jóvenes que han sido detenidos. Únicamente pues están detenidos ahí en el puesto de registro. Ya. Buenos días. En este momento vamos acá por Lagallo. Valga la publicidad. Acá pasando por el lugar. Para poder dirigirnos hacia arriba. Están acá con una de las accioneras donde según pues vienen detenidas a otras personas. Vamos ya hacia el punto. 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 Ahora sí que no se despegue de esta transmisión en vivo Recuerde, todo esto nace debido a que recibió el aviso de un camión que había sido robado hace unos momentos Y pues que agentes de la policía nacional y civil le estaban dando persecución Y pues también se hicieron las donaciones del proyectil de arma de fuego allá en lo que es Tieta Los Ángeles en el Boulevard Centenario Todo esto precisamente hace unos momentos por eso venimos al lugar Pero nos encontramos ahí pues justamente en el puesto de registro Donde los policías han utilizado una motocicleta y así mismo tienen retenido a dos jóvenes ahí en el lugar Que vamos a ver, ya estamos acá llegando a la gasolinera Donde pues según tenía una persona Acá podemos observar, acá se encuentra ya una motorizada de la Policía Nacional Civil Vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá en este lugar Bueno sí que para ahí usted puede observar, ya se encuentra acá Pues una de las motorizadas de la... Bueno ahí vemos usted, estamos llevándole la información a través de nuestra plataforma digital Somos el noticiero Redalteco donde se dio pues aviso a esto hace unos momentos De que había sido robado un camión en la cual pues... Bueno así que volvamos ya en estos momentos Vamos a irnos ya hacia lo que es el otro punto Bueno allá vamos a observar También ya vemos una unidad, ahí está una patrulla también Así que pues acá únicamente creo que están como que pues corroborando datos De que los papeles estén a nombre de los pilotos que están situados acá en este lugar Ahí pues no, no podemos bajar nuevamente No podemos interrumpir el trabajo que realizan los agentes de la Policía Nacional Civil Quienes pues están acá desde este lugar Así que pues ellos únicamente andan en busca de los responsables de haberse robado un camión Estamos sobre la ruta CA2, arribita de La Gallo Aquí les estamos brindando a ustedes esta transmisión en vivo a través de nuestra plataforma digital Bueno, a parecer no hay nada acá por el momento Vamos a volver a regresar allá Le da papita porque... Vamos a volver a regresar, vamos a regresar al punto, vamos a Rinting Saludos desde acá de México Dice allá a Alexis Jaime que está en sintonía a través de nuestra plataforma digital Bueno pues amigos que se empieza a conectar una vez más Vamos a reiterar la información Pues déjeme comentarle Que hace unos momentos se dio pues aviso, un reporte de un camión que había sido robado Y pues así también agentes de la Policía Nacional Civil Pues se encontraban ya por la ruta CA2 como también por el Boulevard Centenario Donde se escucharon deteniciones Pues fueron alarmados, dieron aviso a las autoridades competentes Se escucharon algunas detenciones ahí en el Boulevard Centenario por Tienda Los Ángeles No han capturado a nadie Acá estamos pasando ya la entrada del municipio de nuevo, vamos a salir a los restableos Vamos a regresar una vez más al punto donde estábamos al inicio Van a poder seguirles ustedes ampliando la información Ahí sobre la tarde Es el día viernes 6 de septiembre Ya estamos desde el lugar pues llevándole a ustedes parte de la cobertura Vean ustedes Así que pues gracias amigos por estar en sintonía Ahí pues aún continúan los agentes Bueno todos jóvenes que han sido retenidos acá en este lugar Que pues nosotros vamos a finalizar Mientras tanto pues logramos tener mayor información Pues continuaremos con nuestra cobertura a través del noticiero RETAL Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video Y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!